¡Felices Fiestas Patrias Chile! Llegan por primera vez juntos a la zona para rato, San Pablo 33-59, con una cinta normal. ¡Y lo retumbamos a lo grande! Desde Lima llegan los más paquilleros, las voces que hacen bailar a multitudes. Y ahora, juntos, con su delantera completita. Y en la animación, dos grandes, William Smith y Luchito Covellas. ¡Como! ¡Guancho Peña! ¡Y sus voces de oro! ¡Exclaveles de la cumbia! ¡Con todos sus integrantes! ¡Guancho Peña! ¡Jesús Peña! ¡Josimar Frías! ¡Joan Tangoa! ¡Sí! Llegan todos juntos por primera vez a la zona San Pablo 33-59. ¡Tres días! ¡De puro reventor! ¡Es una locura! ¡Martes 17! ¡Miercoles 18! ¡Jueves 19 de septiembre! ¡Baila gratis! ¡Baila gratis! ¡Los tres días! Desde el mediodía, estaremos con los almuerzos bailables. ¡De la picada! ¡De la chispotana! ¡Pato! ¡Cabrito! ¡Fugoso ceviche! ¡Uy! ¡Pollada! ¡Y muchos platos más! ¡Produce Chilli Producciones! ¡Placo Producciones! ¡Invita a eventos Ludic Music! ¡Auspicial! ¡Radio Estudio Digital! ¡Seguridad garantizada!